Si, for play, for play Juegue, juegue Juegue, juegue, que esto no termina Péguele, péguele, sáquenlo, sáquenla Sáquenla Juegue, juegue, juegue Juegue a la defensa, pégale, pégale Pégale, 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 le pega Uy, uy, uy Casi, casi la metía Uy, 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 uy La lleva Chele, la lleva Y defiende Defiende, le pega, la saca Y la sigue sacando La sigue sacando El Chele contra tres Llega Coco Y no se le deja quitar Jugadón que hace De finta Papachuca Y la quita Pero No, señores No hay gol Uy, 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 uy Se están comprometiendo El balón La saca Le llega Coco El único que le queda bien El chaleco Apretadito Y saca el balón Y fuera Ok, después de un baño Se reanuda el partido Pobrecito El señor camarógrafo Le dieron un gran golpe Ay, ya no más, ya no más Ay, ay Ok, casi gol Pero no fue gol Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Ay, 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 ay Ay, ay, ay Uy, 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 uy Ay, ay, ay Y fuera, fuera, fuera Porque el Ipe no ha despertado Ajá, por eso Sí Y le pega, le pega, le pega, le pega Le pega No sé en qué equipo Porque van cabales Como atrás de este bebé Tal vez al otro No sé en qué equipo No sé en qué equipo Le pega, le pega Le pega Uy, qué baño Siga jugando, siga jugando Siga jugando, siga jugando No ha pasado nada Le pega, le pega ahí Y casi autogol ¡Casi autogol! ¡Sake! ¿Por qué? ¿De qué? ¿Para jugar? ¿20 minutos? ¿20 minutos por lado? ¡Le pega! ¡Le pega! ¡Le pega! ¡Le pega! ¡Y no le pegó! ¡Ah! ¡Vaya traerlo! ¿Puedo ir? ¡Sí! ¡Le pega! ¡Le pega! ¡Le da pase! ¡Y se lo comió! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Le pega! ¡Le pega! ¡Le pega! ¡Le pega! ¡No le pega! ¡Ay! 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 ¡No le pega! ¡Ay! 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 ¡Me da miedo estos hombres! ¡Dale! ¡Dale! ¡Esto está reñido! ¡Esto está reñido! ¡Está reñido! ¡Está un gol de empatarle al equipo de El Salvador! ¡Pase! 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 ¡ No, pero es que los lobos están ahí y tienen que estar intercambiando también. Le pega, le pega y lo falla. Y fue un saque malo. Le da el pase. ¡Uh! ¡Qué baño! ¿Qué pasó? Yo no vi por qué me hablaron aquí. Yo no vi por qué me hablaron. ¡Ay, Dios sapo! ¡Pégale, pégale! ¡Uy, uy, uy! ¡No ha salido! ¡Era que salga! ¡Fuera y saque de! ¡Una! 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 ¡Ah! ¡Saque! La lleva el equipo de la Barra y la Estrella. Le pega, le pega, le pega y nada. Todavía. Le pega, le pega, le pega y nada. ¡Qué mal tiro! Grande, baño, baño. ¿Cómo juegan esto? Es cierto que es una final, pero se pasan. ¡Ese ya está salado! ¡Rápido! ¡Vuelve! Está ganando el salvador. ¡Pégale, pégale! ¡Uy, uy, uy! Le faltó para pasarla. ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, 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 pégale! libre, sin portero tiro libre sin portero, sin barrera, sin nada va si quieren penal, penal, va chido gol se empata el encuentro 3 a 3 y esto se pone emocionante el equipo de la barra y las estrellas acaba de empatar buzo barra y las estrellas porque ahorita en el equipo del salvador van los más leñeros y ahorita ya están bravos esto ya es pelaron estos van a empezar uy mi lámpara ahorita apuntar que ya va a empezar la roja voy a tener lista porque va a haber que empezar la tarjeta roja de verdad mira los ganjados como van a empezar a jugar fíjate bien nada, nada, no hay mano casi autogol tenia las manos junto al ativo de los brazos, junto al cuerpo al beso de las manos ni aquí, ni en China, ni en África, ni en ningún lado ¡Vamos! 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 Le pega, le pega, le pega, le pega Le pega Y cae autogol, autogol No ha salido, no ha salido No ha salido Los dos lentudos No ha salido, no ha salido No ha salido No ha salido Ya ha salido No Végale, végale, végale Desveje que viene loco Desveje Pase, pase, pase Ay, ay, ay Le pega, le pega No ha salido Ay, 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 Juancito Te la comiste Uy, uy, uy Señor malintencionado Le pega Uy, uy, uy Ya salió Esto ya fue, está intenso ¿Cómo le están viviendo Ustedes este encuentro? Ay, Henry ¿Cómo le están viviendo Ustedes, está intenso? Intenso, intenso, intenso Intenso Esto está intenso Esto está intenso Intenso, intenso Tocado el sonido siempre se escucha ya no es donde estoy yo